¿Qué graves están volviendo las redes sociales? Les voy a contar que hace un par de meses, varios videos sobre que si estaba gorda fueron un tema de conversación. Son todavía un tema de conversación. Resulta que hace un par de meses yo estaba llevando un tratamiento en donde me inyectaban algo en la cara y esto hacía que se me acumulara líquido. O sea, el cuerpo normal, pero en la cara se veía como inflamado la parte de aquí, la parte de la papada y la parte de acá. Normal, o sea, era líquido que estaba por dentro. En este caso fue esto y normal, yo no tenía ningún problema. Y eso que era mi cuerpo y yo no tenía ningún problema. Pero ¿saben qué? También pude haber subido de peso por diferentes razones. Pude haber estado pasando por un desorden hormonal. Pude haber estado pasando por una depresión o cualquier otro factor que no conocen. Y es que no te debería de importar en lo más mínimo un cuerpo ajeno, en lo más mínimo. No tendrías por qué opinar de un cuerpo ajeno. No saben la cantidad de niñas con las que yo he platicado, acá atrás de redes sociales, que están cansadas. Que les crearon miles de inseguridades, porque sé que no soy la única que a todas las critican. Que están cansadas del odio injustificado. Y lamento lo que voy a decir y no les va a gustar, pero la mayoría es a las mujeres. O sea, a los niños los defienden un montón y a las mujeres se nos van con todo. Pongan atención, dense en cuenta y van a saber que es verdad. Te culpan por todo. Dense cuenta de las niñas en redes sociales. O sea, siempre son las culpables de todo. Así las cosas, claramente, siempre buscarán la manera de culparte. O sea, son muy crueles las redes sociales. Y sí, si me preguntan, toca tener mucha fuerza. Se los juro que yo creo que no ha habido una niña que yo no haya visto llorar. Se los juro. Pero en fin, ya me desvié un poquito lo del tema del cuerpo. No pines de un cuerpo que no es tuyo. Yo soy una persona muy flaquita. O sea, siempre he sido muy flaquita. Siempre he pesado muy poquito. Pero tal vez si fuera esa persona un poquito más llenita, porque es un poquito, me tuvieran tirada llorando, buscando maneras locas de bajar de peso. Mi consejo es que las personas que tienen odio dejen de reflejar sus inseguridades, su odio, vayan a tratarlo y dejen de querer ahogarlo en una persona detrás de redes sociales que no tiene la culpa. Y para mis niñas, mis amigas, mis conocidas y también las que nos conozco que están aquí en redes sociales, mucha fuerza en este mundo. Que da miedo. Y pues, sin...